Salmo 126. Cuando Yahvé hizo volver a los cautivos de Sion, como soñándonos quedamos, entonces se llenó de risa nuestra boca y nuestros labios de gritos de alegría. Entonces se decía entre las naciones, «Grandes cosas ha hecho Yahvé con éstos». Sí, grandes cosas hizo con nosotros Yahvé, el gozo nos colmaba. Haz volver, Yahvé, a nuestros cautivos como torrentes en el Negev. Los que siembran con lágrimas cosechan entre cánticos. Al ir, va llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando trayendo sus gavillas.